Y en desarrollo se encuentra la primera reunión de la Asamblea Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas. A continuación nos enlazamos con Daniel Goyer. Gracias por su sintonía, estimado televidente. Y es que se ha desarrollado la primera reunión de la Asamblea Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas con el fin de fomentar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones en los procesos de salud. Y es que ante la necesidad de llegar a puntos de mayor cobertura o bien aquellos en donde se utiliza la medicina, en este caso ancestral y también el uso de comadronas, autoridades de salud apuestan a vincular ese tipo de atención con el fin de brindar o ampliar la salud a nivel nacional. Hoy estamos en la primera reunión de la Asamblea de los Pueblos Indígenas para Salud. Es un compromiso importante del gobierno el trabajar con los pueblos, el poder ir desarrollando e implementando las acciones que están vinculadas a los saberes y a los conocimientos ancestrales. Hoy estamos en esa primera reunión, están los representantes de los pueblos y también están los cuadros técnicos del ministerio para empezar un diálogo que permitiría llevarnos a la construcción de un sistema de salud que incluya los elementos de interculturalidad. Lo primero que hay que reconocer es que la medicina ancestral y la medicina tradicional maya y popular son sistemas que han existido por siempre, no son nuevos ni están surgiendo. Y aquí el tema es ir reconociéndolos y dándoles el espacio para que puedan ejercer sus prácticas y sus conocimientos. Es de resaltar que a la fecha hay una alta demanda por parte de ciudadanos en la aceptación de la medicina tradicional, así de comadronas y de otros servicios. Es por ello que se busca la incorporación y trabajo conjunto en la atención en salud, en lugares en donde no se tiene o instalado algún centro de salud pública. Es por ello que se busca incorporar estos servicios con el fin de ampliar la red de cobertura. Con imágenes de Cristian García, reportó Daniel Collín. Muchas gracias, Daniel, por esta información. Usted continúa en sintonía de TN23 para conocer más detalles acerca de lo que sucede en la reunión de Asamblea Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas.